¿Cómo están, amigos del Libero? Soy Guillermo Perbex, escritor, y quiero invitarlos cordialmente a que participemos en un taller sobre la Guerra del Pacífico. Este se dará los días 13, 20 y 27 de julio, de 18 a 19, 15 horas aproximadamente. Vamos a comentar las causas que tuvo esta guerra, las diferentes etapas de las campañas militares y navales, la problemática de la ocupación del Perú desde el punto de vista de la administración civil del país, y también algo que es muy poco tocado y que he profundizado en uno de mis libros, que es la gravitacional importancia que tuvo para el triunfo de las armas chilenas la existencia de un eficiente servicio secreto del gobierno de Chile. Así que espero que nos veamos en el Libero los días 13, 20 y 27 de julio. Quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.